Ay, Julito, tú tienes más plata en tu alcancía que todos los amigos de Huarocondo juntos. A ver. Ah, eso. Julius, darling, ¿te gusta comer aquí con nosotros? Orejitas, como siempre en la luna. Menos mal que ya lo sacaste de Chololandia, ¿eh? ¡En fuera de aquí! Orejitas, hola. ¡Lárgate o te mato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lo voy a decir a mamá! ¡Me voy a hacer con Julito! ¿Qué va a hacer de mi Julito? ¿Lo voy a decir a su mamá lo que hace todos los días? Tengo el permiso de Juan Lucas, así que cállate, zambo de mierda. Julius, ¿qué haces acá? Esta es una conversación de grandes. Cariño, cariño. Ay, Julito, ya estás creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!